El pasado miércoles se habilitó la calle San Nicolás que conecta las colonias La Cima, Etapa 1, 2, 3 y 4, así como otras aledañas que se vieron afectadas debido a los trabajos de mitigación en la quebrada El Garrobo, que se desbordó por la fuerte lluvia de los últimos días. Tras haberse habilitado el paso, los trabajos aún siguen. Los gestores de tráfico se mantienen en el sector para evitar que los conductores puedan sufrir un percance vial. Los automovilistas tienen que esperar unos minutos para poder pasar, pero dicen que el paso es fluido. La verdad que está bastante bien, se ve bastante ágil el tráfico. Y más ordenado también. Más ordenado, sí. Sí, la verdad que ahora está mucho, mucho mejor. Hay que tener un poquito de paciencia más que todo. Eso sí, pero se logra pasar rápido aún así. Está complicado, pero se logra pasar. Sí, pero cuesta un poquito. ¿Hay que armarse de paciencia rápido? No, sí. Para poder circular. Pues así es la única calle que hay. Para Rafael Rodríguez, los trabajos que están haciendo los empleados del MOP en el sector han sido importantes y dice estar consciente que la obra de mitigación tardará unos cuantos días. Pero ya vemos que el ministerio en verdad sí está trabajando. Y como idea hay, lo que se necesita es paciencia para poder darle la oportunidad de que el ministerio trabaje holgadamente preparando el daño que ha ocasionado la misma ciudadanía. Por el momento, los empleados del MOP han tenido que dejar la maquinaria pesada a un lado para poder extraer el agua que se encuentra acumulada en la quebrada. Una vez terminado ese proceso, continuarán con las labores de mitigación. Aunque no se ha dado una fecha específica de cuándo terminarán dicha obra, aseguran que su peor enemigo es el invierno. Edgardo Portillo, TCS Noticias.